Perdí la esperanza que yo había soñado con una mujer querida Después que la quise se fue de mi lado amargándome la vida No sé si buscarlo, sufrir con paciencia lo que me manda el destino O pedirle al cielo que me dé licencia de mirarle en mi camino Yo siempre borracho me paso la vida a ver si tomándola puedo olvidar Pero su recuerdo me sangra la herida y ya muy borracho me pongo a llorar Es una esperanza que se ha terminado después de tanto quererla Me dieron noticias que se había cansado y ya no volveré a verla Si vive dichosa que Dios la bendiga yo voy a seguir tomando Pero por su culpa se arrastra mi vida yo voy a seguir rodando Yo siempre borracho me paso la vida a ver si tomándola puedo olvidar Pero su recuerdo me sangra la herida y ya muy borracho me pongo a llorar Perdí la esperanza que yo había soñado con una mujer querida Después que la quise se fue de mi lado amargándome la vida No sé si buscarlo, sufrir con paciencia lo que me manda el destino O pedirle al destino O pedirle al cielo que me dé licencia de mirarle en mi camino Yo siempre borracho me paso la vida a ver si tomándola puedo olvidar Pero su recuerdo me sangra la herida y ya muy borracho me pongo a llorar Es una esperanza que se ha terminado después de tanto quererla Me dieron noticias que se había cansado y ya no volveré a verla Si vive dichosa que Dios la bendiga yo voy a seguir tomando